Señora Bascal, en un alarde más de testosterona, que yo le reconozco cada vez que sube a esta tribuna, me ha reprochado evidentemente el virus chino, ha vuelto a recordar que ellos han sido los firmes defensores de la Constitución española al recurrir un estado de alarma que, como bien recordaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, votaron a favor. Yo recuerdo usted hasta incluso y su grupo defender el que se cerrara el Parlamento. Y usted reprocha precisamente a este Parlamento, ya no solamente al Gobierno de España, sino a este Parlamento, haber seguido sus recomendaciones sanitarias. Pero, en todo caso, señoría, le vuelvo a recordar lo que le dije también al Grupo Parlamentario Popular. El estado de alarma, señoría, lo que hizo fue salvar vidas, cientos de niños de vida. Por lo demás, señoría, desde luego de ustedes no se puede esperar ni un mensaje de convivencia, ni tampoco un mensaje que refuerce la democracia, ni tampoco un mensaje de respeto. De usted no puedo esperar el respeto. Usted puede insultarme, llamarme autócrata, asesino, como me ha llamado a lo largo de esta legislatura. Sí, sí, revísese usted, sí, sí. Que algunas veces, cuando usted sube aquí, algunas veces no se da cuenta de las barbaridades que dice. Ya le digo yo que me lo ha dicho, pero da igual, mire. Bien, mire, se lo agradezco. Entonces, ¿no considera que yo soy un asesino? Bueno, dígamelo. No lo considera. No pasa nada. Si usted me dice que no, pues aquí se acabó el reproche y pasamos a otra pantalla. Si no ocurre nada, señoría, si lo digo porque, en fin, yo creo que usted sigue un poco la estela del Partido Popular o el Partido Popular sigue su estela. Yo recuerdo que usted, y no me negará que esto sí que lo dijo, decía aquello de que el conflicto catalán se resolvía a bofetadas. Eso lo dijo usted también. Sí, 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 lo ha dicho usted también. Recuerde usted la meroteca. Y este es el problema, señoría. El problema de la derecha y la ultraderecha es que han utilizado a la sociedad catalana y, por tanto, a la convivencia entre los pueblos de España como un pim-pam-pum para llegar al poder y tratar de desalojar a la izquierda en nuestro país. Afortunadamente, señoría, la España progresista, que es mayoritaria en nuestro país, no compra esos argumentos ni compra esos discursos. Y estoy convencido de que, cuando lleguen las elecciones, a ustedes, señora Bascal, a usted, señora Gamarra, les pondrán en su debido sitio, es decir, en la oposición. Señor Sánchez, usted siempre se supera. Ha subido a la tribuna a decir que yo le había llamado asesino y luego, como se ha dado cuenta de que había metido la pata, casi decía que yo estaba rectificando desde la tribuna. Pero eso me ha permitido recordar algo que ha hecho usted hace un par de días. Y es que usted es el rey de las mentiras. Luego que esto le gusta más que lo de llamarle autócrata. Viene usted de contar mentiras, traladá, en el foro de Davos. Ha dicho allí, literalmente, que España va a acelerar la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿No le da a usted vergüenza si no le dejan meter Ceuta y Melilla y ya se está colgando la medalla de la incorporación de Suecia y de Finlandia? ¿No se resiente un poquito su vanidad con ese tipo de afirmaciones? Gracias. Pero vamos a lo que nos ocupa, el Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia ha espiado a los cabecillas separatistas. Era su obligación. El Centro Nacional de Inteligencia lo ha hecho con autorización judicial. Era su obligación. Lo que está fuera de lo aceptable es que ustedes hayan entregado la cabeza de una servidora pública por cumplir con su obligación. Y viene aquí a decir que va a reformar la Ley de Secretos Oficiales y dice con Rentintín del año 1968, una ley franquista. A nosotros nos parece bien cambiar las leyes e ir actualizándolas, siempre que sea para mejor. Pero ¿es usted consciente de que esa ley de 1968 ha estado vigente con 14 años de Felipe González, con 8 de Zapatero y con 3 suyos, es decir, 25 años con gobiernos socialistas? No se venga tan arriba. Luego ustedes tienen la lengua a la larga y la piel muy fina. Su portavoz se ha irritado muchísimo porque nosotros le hemos definido políticamente, pero claro, su vicepresidenta del Gobierno, insisto, vino ayer aquí a culpabilizar a Vox por la matanza de Texas, diciendo que nosotros queríamos armar a la población española e inventándose una noticia. Eso hizo su portavoz del Gobierno, la que estaba sentada al lado del otro vicepresidente hace muy poco, que dijo que armar a la población era un derecho democrático. Y le tengo que recordar que aquí el único partido que ha sacado un arma en este hemiciclo es el señor Indalecio Prieto, del Partido Socialista. Y le tengo que recordar que en España los niños asesinados han sido 22 a manos de la organización terrorista ETA. Así que eviten traer debates tan lejanos en los que pueden acabar mal. Y, por cierto, nosotros lo que hemos dicho es que la gente tiene el derecho a defenderse en su casa de los asaltantes y de los ladrones cuando su casa es atacada, cuando son robados. Y lo mantenemos. Y lo que no es aceptable es que un buen hombre de Ciudad Real, por cierto, un militante socialista, haya estado en prisión por defender su propiedad ante un atacante. He de reconocer que usted y yo tenemos algo en común. Yo creo que nos irritamos mutuamente. Pero a veces usted me produce cierta ternura. De hecho, hoy ha subido por segunda vez a esta tribuna a criminalizar una hormona. Ya no una ideología política, un partido. A criminalizar una hormona. Es la segunda vez que me dice que he hecho un alarde de testosterona. Mire, yo la verdad es que con la testosterona he tenido experiencias bastante placenteras. Yo no sé qué tipo de trauma tiene usted, pero de lo que sí le puedo informar es de que disminuye con la edad. Usted lo habrá notado. Y aprovecho para preguntarle una cosa porque, claro, usted ya ha dicho lo que van a votar los españoles y dónde nos van a colocar cuando se convoquen elecciones. Yo no sé dónde nos van a colocar. Yo intuyo que a ustedes les van a echar. Pero estaría bien, ya que usted sabe tanto de los próximos resultados electorales, que nos diga si usted va a ser el candidato del Partido Socialista y si usted va a atrever a presentarse a las elecciones. Yo intuyo que no y no creo que sea un problema de testosterona, señor Sánchez. Muchas gracias.